Hola muy buenas chicos y chicas que tal soy Loco del Coco y este es el segundo capítulo de Outlast que subo al canal No lo he subido antes sinceramente porque he sido un puto cagueta de mierda No he podido jugar, lo he intentado, lo he puesto dos o tres veces más en juego y no he podido Esta vez me he decidido, me he encontrado un poquito más valiente, un poquito más arriba Os diré que el programa de la KAM me ha fallado un poco Con lo cual he empezado de nuevo Y he empezado desde aquí, simplemente lo que he hecho es coger Me he encontrado con estos compañeros Y simplemente lo que he hecho es coger una llave, un código llave Este hombre está viendo una película, no sabemos qué película es, de qué género Pero si miramos a Desmuñón Es una película porno, mira se toca con Desmuñón ¡Qué buena película esta! ¡Qué buena película! Aquí tenemos al colega este, el papá frío ¡No me lo crees! Ambrosio, este era Ambrosio Ambrosio que antes no me hizo nada Y era más de un susto de la arcana, ¿verdad? ¿Qué pasa Ambrosio y yo? Al final me voy a dar hasta PNT Al final me voy a dar hasta PNT Al final me voy a dar hasta PNT Está hecho polvo, tío ¡Antonio! ¡Antonio estás bien! ¡Ey! ¡Antonio, guillo! ¡Qué pelleas ahora hoy! ¿Eh? Esto lo vimos en el primer capítulo, ¿no? ¡Ah, mira, mira! Aquí es, aquí es, aquí es ¡Piki! ¡Vámonos! Policia muerta, no te vayas a levantar, cabrón Me voy a dar un susto de... Ah, teclao Vamos a escribir un email A ver Querida Manuela Estoy muy solito aquí en este manicomio Antes de morir, ¿por qué no viene? ¡Ese es un polvete! Eh, sí, ¿quién es, no? ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta es! ¡Qué hijo de puta es! ¡Barlanto dice! Nuevo objetivo Volver a poner en marcha El generador de sótano ¿Por qué no lo pones tú? ¿No quedó en tus gestos? ¡Escóndete la taquilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene alguien! ¡Que viene alguien, tío! ¡Que viene alguien! Puso el botón izquierdo para salir ¡Hijo de puta! ¡Escóndete! La puerta estelar derriba directamente Ya salió, ya salió ¡Mira lo que le da coba! ¡Oh, que le da coba! ¡Oh! Para el sótano, para el sótano del tirón ¡Ah, que viene alguien, tío! ¡Ah, eh! Sumida Una puerta Vale ¡Uff! Documento Espera que lo leo Con los siguientes sujetos Se recreó Un saco Un saco La madre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Había algo ahí? ¿Qué ha? ¿Qué ha saltado de una puta, eh? ¿Qué hagan su puñete de la madre, hijo de puta? ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¡Cuidado de la mamá! ¡Qué ha que ha pasado aquí! Manoel, déjame Manoel, déjame Manoel, déjame tranquilo Déjame tranquilo, Manoel Déjame tranquilo, Manoel Déjame tranquilo ¿Qué yo te quedo tranquilo a ti? Estoy en un barran de puta madre Puta, puta batería, ¿por qué tienen estos están oscuros, tío? Y siempre recogiendo baterías, tío Qué malo estoy pasando Qué malo estoy pasando, cabrones Cierra Porque es que no tengo ni puta idea Este que es el vueltejita, el vueltejita este ¿Escuchad? Este juego es pa... Que sepa quién es, pero para mí no Ha entrado, está ahí Mira, tío, toma por el culo, salimos, tío Quítalo Venga ya, ¿cómo me has visto? ¿Cómo me has visto, maricón? Salta, si salta, no te lo agradezco Aquí no sé Aquí no sé Un puto juego, tío Putos huevos, tío Putos huevos, tío Quiero apagar la cámara No quiero enentar la cámara, tío ¡Ah! Dejame tranquilo por favor, dejame tranquilo. Dejame tranquilo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, me dicen hijo de puta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Que te deje pasar? ¿Quién es? ¿Que me deje pasar? ¿Qué hagan la puta? Manuela, ven pa' que coño. Que puta, ¿quién es? Vale. Vale, me violaron, me violaron el culo. Lo siento hijo mío, no querías tener que hacerte esto, pero no puedes irte todavía, no. No tienes que... No tienes que... Ah, está bien la puta, está Ambrosio. ¿Qué quiere, Ambrosio? ¿Qué quiere? Uff, ¿dónde estoy? Eh, estoy en una sala de aislamiento, tío. La cámara sí me la han dejado, eh, se han portado. Míralo. ¿Qué quiere? Ah, me ha sacado este. ¡Antonio! Ahí está Antonio. Que va, yo no puedo abrirte, me ha abierto Manuela, espérate, lo voy a intentar. ¿Dónde está? Está cerrada, bicha, está cerrada hijo. A ver si encuentro a Manuel y te digo que te abre, ¿vale? Venga, hasta luego Eddie. Vamos a ver Ambrosio. Que yo abro a Manuel, ¿no? ¿Qué te ha pasado? No, ya me he hecho colega de esta gente, quillo. Hijo de puta, me gustaría matarlo a ese a mí. ¿Eh? Están en pelota. De la morcillera, de la morcillera. Aquí está la morcilla, ¿eh? Estáis como una puta cabra, cabrones. Onda vital. ¡Ya! Espero que estáis cosidos, picha, que os han quitado la perlilla también. ¿La perlilla también os han quitado? Chiquillo. ¿No es? ¡Pum! Chiquillo. Chiquillo, no te tengo colgado, gones. ¡Pum! No te tengo colgado, gones. Le duele la cabeza, dice. Chiquillo. Que te va a hacer, chiquillo, que te va a hacer daño. Chiquillo. Me duele esta mina más que verte, tío. Chiquillo, ande va, ande va, ande va, ande va. Oh, no estáis, oh, no estáis colgado, chaval. Vale, por aquí he cerrado. ¡Eh! Joder, vaya bien te tiene, cabrón. No te puedo abrir, Manoé. Ahora le digo que te abra. De verdad, le digo que te abra. De verdad, ahora te lo digo. Es que parcará, mamá. Que yo te va a hacer daño. Ah, no te voy a hacer. Vale, vale, vale. Y va a andar vital. Tienes. Ese no va a hacer daño. No lo he visto. Vale. Es que lo voy a hacer. Que siguenme. ¿No te escondes? Se esconde, se esconde. Qué arte tiene que se esconde. Mete el susto y se esconde. El hielo, puta. Chiquillo, te está dejando la cabeza hecha una mierda, ¿eh? Vamos a ver aquí porque estoy conmigo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Este le me asusté mucho, la verdad. Esperame, la verdad es que este está bien. ¿Y yo por qué había matado al colega este? ¿Por qué le había quitado la cabeza? Me tenéis frito ya, este de dos, ¿eh? Me tenéis frito, ¿eh? Os lo digo en serio ya ¿Quieres? Vamos para allá Pira, lo voy a quitar aquí Bueno, esta es la parte, digamos, de menos terror Ah, aquí estaban los cabrones estos Ah, aquí estaban los cabrones estos que me querían comer la polla, ¿vale? Cerrado, vale, que es para aquí Ok ¿Qué bueno hay? Dice... ¡Guanui! ¡Probí a un vuelo de flú! ¡Ja, ja! ¡Guanui, cabrones! ¿Esto qué es para salir? ¡Oh! Que me quieren intoxicar, me quieren intoxicar, leo de puta ¿Quieres? ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco, no me mate! ¿Qué es el Paco? Vamos a apagar, vamos a apagar, no empezamos ¡Paco! ¿Pero por qué mata al príncipe? ¿Ese es el príncipe? No mata al príncipe, bicho, mata al príncipe ¡No me mate, Paco, no me mate! ¡Paco, qué quieres! ¡Paco, qué quieres! Bueno chicos, pues lo dejamos aquí Más adelante pronto hacer capítulo Espero hacerlo pronto Espero no cagarme No acojonarme tanto como... De primero a segundo que he estado un poco para allá Y nada chicos, like, suscribiros Y adiós Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es el fruto Aleluya, aleluya